Hola, buenas tardes a todos, a todas, en un primero de marzo especial, con una ola de calor en gran parte de la Argentina y con una tarde de gran apagón en la ciudad de Buenos Aires y parte del país. Pero vamos a dar inicio a esta actividad que nosotros elegimos nombrar como aquello que son los desafíos pendientes y que asumimos la importancia de que ubiquemos los desafíos pendientes de una educación inicial, de una preocupación por la educación de los más chicos en diálogo con las agendas de cuidados. Es decir, incluirlos, porque en realidad siempre hicimos ese trabajo, quizás no estaba del todo explícito, pero hace muchos años, y estamos hablando del siglo XIX, y estamos hablando de todo el siglo XX y lo que va de este año, de este siglo, perdón, que quienes se ocupan de la educación, quienes se ocupan del cuidado y la atención de la infancia, de la niñez, también hacen la tarea de acompañar la crianza y educar desde la cuna, al decir de convenio. En esta actividad estamos con María José Gutiérrez, Secretaria de Educación Inicial de la Unión de Trabajadores de la Educación, mi nombre es Mónica Fernández Páez, soy parte de este equipo que coordina y que dirige Monona, como la conocemos nosotros, y nos interesaba dejar en claro que celebramos cualquiera de los espacios donde podemos hacer una pausa y pensar en la problemática de los más pequeños y de las más pequeñas y de les pequeñas en la Ciudad de Buenos Aires. Hola Monona, ¿cómo te va? Hola Moni, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas y a todes. Te estaba escuchando. Bien. Nosotros pensamos en algunos desafíos, algunas cuestiones pendientes y una cuestión que como parte de la docencia porteña de la Ciudad de Buenos Aires y también como parte de quienes hemos sido, digamos, precursoras en este trabajo que tiene que ver con la creación y con el ser docente, con el trabajo concreto dentro de las salas de estas instituciones que EVE, San Martín de Duprat y que otras compañeras dieron en llamar las escuelas infantiles, es decir, aquellos edificios donde con un mismo equipo directivo, con un mismo y cohesionado equipo docente, circulan las niñas y los niños, las niñas desde que nacen, desde sus 45 días hasta los 5 años. Es decir, toda su trayectoria de lo que el sistema educativo argentino dio en llamar la educación inicial, la hacen bajo un mismo proyecto educativo que los cobija. Esto ha permitido a lo largo de los años, con una historia que ya tiene más de 30 años, 37 para ser más precisas, 38 de antigüedad, que muchas docentes, muchas compañeras, mujeres siempre, asumieran el desafío de darle forma a algo que podía ser entendido como una crianza ligada a saberes propios de la salud, del cuidado de la vida, darle a eso un cariz, una mirada pedagógica, imbuirla del contenido de enseñanza y contribuir a construir la identidad de trabajadores de la educación, de trabajadoras de la educación, de quienes trabajan así. Estamos advirtiendo que en la ciudad de Buenos Aires, para ser más precisas y ubicarnos en el territorio conocido, tenemos algunas dificultades con este tema. ¿Por qué nos pasa esto, Monona? Espero poder responder porque se me fue cortando, Moni. Creo que estabas hablando de las escuelas infantiles, porque me estaba con el teléfono y se me está cortando. Sí, creo que ibas en relación al problema que estamos teniendo en Cava, que esas escuelas, tal cual vos mencionabas, de quienes fueron las primeras en formarse en Capital, vinieron en ese momento por una razón, que era accionar y cubrir estos espacios de cuidados pedagógicos, me gusta llamarlo a mí, donde no... Hola, hola, te escuchamos, ¿eh? Ah, se me iba la voz. En ese momento se acomodó a, ¿no es cierto?, una coyuntura que había en aquellos espacios donde los niños empezaban a acercarse a nuestras gloriosas escuelas infantiles, que tanto queremos, soy parte de una de ellas, del Carrillo, una escuela muy grande en la Capital Federal, si no es la más grande, con unos horarios que teníamos que tratar de darle solución a una demanda de vacantes en cada territorio. Entonces, para que nuestros niños, niñas y niñes entraran todos en sus escuelas, nace la famosa jornada extendida. Creo que es a eso a lo que te referías, Moni, si no se me cortó mal. No, claro, es a eso que viene a completar la idea de la escuela infantil como aquel espacio que, digamos, colabora con la necesidad de las familias, sobre todo de nosotras, las mujeres, ¿no?, que todavía en una sociedad patriarcal seguimos siendo las responsables de la educación en los primerísimos años, y esas instituciones acompañaban, digamos, tomaban ritmo y tomaban forma en su dinámica cotidiana acompañando las necesidades de las familias. Algo que nosotros creemos que se fue, digamos, de alguna manera distorsionando y hace que hoy las demandas, las necesidades de alguien que sale a trabajar no se encuentren satisfechas en estas instituciones. Pero además, me parece que también, si uno tiene que ubicar el problema de la educación inicial en articulación con una agenda de cuidados, nosotros tenemos una política pública en este momento y hace ya unos cuantos años de la ciudad de Buenos Aires, de la cartera educativa de la ciudad, que tiene que ver con no abrir instituciones de este tipo, sino priorizar el abrir jardines con la intención de cumplir con la obligatoriedad que pide la ley y de allí la alta demanda de vacantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está concentrada en un alto número en el incumplimiento a la constitución de nuestra ciudad, que plantea que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación desde los 45 días. Entonces, allí también tenemos un problema que es la falta de estímulo y de creación y de crecimiento de este tipo de instituciones, ¿verdad? No sé vos cómo lo ves este problema. No, tal cual, hacia eso iba, pero no quería, te veía con una cara rara y digo, estoy metiendo la pata porque no la veo a un monito. Y como se me cortó continuamente, pido disculpas de vuelta. Sí, es tal cual estabas vos diciendo, es un pedido que no se terminaron de formar, ¿no es cierto? No se hicieron más estas escuelas de los 45 días a los 5 años. Esta última gestión, que para nosotros data de hace mucho tiempo, está dando respuesta, tal cual decías, a desconociendo una ley, y conociendo otra de 3 años en adelante. Dejando una franja etaria para nosotras muy importante. Y ahí es donde nosotras, desde el nivel inicial, a veces nos enojamos y nos molesta, nos hace ruido esta palabra cuidados. Cuando nosotros es algo, tal cual también decías hace un rato, nosotros nos formamos para esto, ocupamos estos lugares todo el tiempo, pedagógicamente, y se está dejando quizás en manos de que los queremos ocupar. Nosotros queremos que esos lugares vuelvan a donde tenían que volver. O sea, estamos hablando de Ebe Duprat, de las 5 escuelas de los hospitales, donde nacen a cubrir esta necesidad que tenían las familias de educar a sus chicos de los 45 días a los 5 años. Esto no está pasando. Y hay otras instituciones ocupando este lugar, otras instituciones con las cuales nosotros estamos trabajando, compartimos y acompañamos hacia un lugar que es donde queremos que estén, que son los CPI que vinieron a ocupar en Cava esta franjetaria y nosotros queremos que estén dentro de la órbita al nivel inicial. Exactamente. Y además... Junto a ellas, acá no hay un tema, tal cual lo dejaste entrever, no hay un tema de rechazo ni nada, es algo que nos costó mucho construir, ya hace varios años que venimos trabajando con estas compañeras que en este caso, y hablo por la UTE, están dentro del sindicato, estamos buscando manera de que puedan solucionarse sus condiciones de trabajo, los derechos de los pibes, los pibas y les pibes, y nada, en un largo camino que obviamente sería mucho más fácil decir, me pongo en la situación de que está mal, salgo a decir esto no lo quiero, esto no es, esto no va, y sin embargo el sindicato fue quien decidió políticamente que nosotros estemos junto a ellas peleando la misma lucha que no es nada más ni nada menos que el bienestar para las trabajadoras y para nuestros niños y niñas. Exactamente. y además cuando vos señalas la cuestión del cuidado aludís a larguísimas conversaciones, estudios que hemos dedicado a la cuestión porque cuando se habla del cuidado se repone siempre desde una imagen que quizás niega la importancia de cuidar, de criar, de sostener, de educar, se lo plantea como una actividad que puede hacerse de cualquier manera en cualquier condición, se ubica el rol de las mujeres sobre todo como quienes pueden hacerlo bajo aquella vieja matriz sarmientina de porque son buenas, baratas y porque tienen instintos maternales, todas cuestiones que nosotros sabemos que ubican la discusión en un escenario que por cierto es injusto pero sobre todo le quita la importancia que tiene a los desarrollos de la economía local y la economía internacional y que entonces cualquier lectura que nosotros hagamos de lo que los gobiernos en nuestro país avanzan en este sentido tenemos que hacerlo sin olvidarnos que hay que mirar el mapa internacional las indicaciones sugerencias que hacen los organismos internacionales desde el Banco Mundial hasta el BID y la OCDE y que entonces lo que tenemos por delante es un relato muy local si se quiere muy provinciano pero nosotros somos cuidadosas de decir lo que conocemos pero esto excede no es un relato local esto tiene que ver con las políticas públicas de toda la Argentina de toda América Latina y lo que quizás esté bueno subrayar Monona es que no se trata de formas diversas que hay instituciones diversas y formas diversas de atender a los más chicos se trata de decisiones políticas que se toman ante la posibilidad y nosotros creemos desde nuestro equipo la ausencia de un programa un plan de políticas integrales para la primera infancia ¿verdad? Es decir no hay un plan que acompañe que ponga en diálogo a todo hay muy buenas intenciones creo que vamos camino hacia eso ¿no? el plan mis días y las mesas de trabajo dan cuenta de esto pero la realidad es que la presencia del docente que puede mirar la trayectoria larga de las niñas los niños las niñas desde que ingresan al sistema educativo hasta que terminan todavía es una deuda pendiente es decir la educación de la primera infancia no puede ser nunca el problema de las compañeras del nivel inicial es el problema de todos los docentes de la Argentina porque lo que pasó en la sala de deambula es un problema para quien trabaja después en la escuela media y es mucho más para el compañero de la primaria entonces nosotras creo que también lo que vos estás planteando es esa problemática como un tema que hay que ubicar en diálogo con la agenda de cuidados y después y para no hacerlo largo por esto de que los teléfonos se quedan sin las baterías y estamos todos ante este corte sorpresivo quizás nosotros también vos hablabas de la posibilidad de revisar los formatos de volver a adecuarnos y mirar las necesidades de la mujer y de la familia trabajadora que necesita horarios dinámicas el servicio de alimentación las formas ¿no? es decir a mí me gustaría que vos digas algo para quien no sabe de esto de la lucha que llevó adelante inicial y todos los compañeros del sindicato que acompañaron cuando ante la necesidad de crear un nuevo edificio para la escuela infantil del distrito sexto que es el famoso ramos para todos nosotros la escuela del hospital Ramos Mejía el gobierno de la ciudad en vez de acondicionar el edificio viejo y abrir otro nuevo en el barrio elige cerrar el edificio que le permitía a la mamá que trabaja en el servicio tal o cual del hospital bajar a dar de mamar y volver a su a su servicio a atender ¿no? que nos digas algo de eso que fue una lucha muy sentida que sostuviste con las compañeras sí no el problema del famoso ramos tal cual decís fue fue esto es parte de uno de los cinco de los hospitales como todos lo conocen y que estaba en ese estaba en ese lugar para cumplir una función y su función era darle una respuesta a las trabajadoras del hospital y a la comunidad educativa el gobierno decide cerrarlo dimos una lucha larga en la cual duró casi dos años habíamos ganado porque un juez decidió que el ramos debía permanecer abierto porque estaba en condiciones y que el nuevo la nueva escuela infantil que se iba a abrir tenía que estaba casi diez cuadras y que iba a ocupar otra demanda de esta manera el pedido nuestro continuo de que se abran escuelas infantiles para los que no son de capital nosotros nos referimos a escuelas infantiles vuelvo a decir quien alberga a los niños de 45 días a 5 años y esto no se logró en el 2020 en el medio de una pandemia a oscuras como ratas se metieron a la escuela las devalijaron sacaron los materiales de las maestras y dieron por cerrado el ramos así todo había un juez diciendo que el ramos debía abrirse todavía estamos junto con las compañeras y la familia la comunidad educativa apelando esta decisión del juez que entre gallos y medianoche otro juez dijo que había que cerrarlo y abrirla en el nuevo espacio festejamos y celebramos la apertura de un espacio que es una de las pocas escuelas infantiles que se abrieron en la capital federal desde los 45 días a los 5 años toda la demás vuelvo a decir son de 3 años en adelante las salas que se juntaron porque en realidad son muy pocas las escuelas que abrimos que abrieron que se abrieron que abrimos respecto a las maestras digo yo y las conducciones sino que son todas de esa edad no de 45 días así que perdimos una escuela cuando venimos con un pedido histórico de apertura cuando hacen campaña y marketing de parte del gobierno de la ciudad con la educación volvemos al marketing de Soledad Acuña que nos volvió a sorprender el domingo dicho sea de paso con sus videos y mandaron cerrar una escuela una escuela que tal cual decías estaba en ese lugar para saldar una deuda de pedido de vacante con la comunidad educativa igual que la escuela nueva que la comunidad educativa de 10 cuadras venía pidiendo y luchando hacía muchos años para que se abra en un lugar que se llama La Manzana no recuerdo el nombre se me borró el nombre se me borró La Manzana del Ramos 66 ahí está no me salió me decía no es la ruta 66 así que nada esto no no se pudo ganar no vamos a bajar los brazos pero bueno fue una lucha extensa se consiguieron muchas cosas el Rambo sigue teniendo sigue teniendo prioridad para las trabajadoras del hospital pero obviamente no es lo mismo cruzar un playón para poder darle de mamar a tu niño niña que tener que salir de un espacio donde no te cubre tu RT y te puede suceder y te puede suceder algo caminar 10 cuadras y ir hasta otro lugar conseguimos un espacio para para que las madres puedan dar la teta a sus hijos pero no se consiguió que el Rambo se quede donde está pero bueno no está muerto quien pelea así que seguiremos dando batalla no pero a mí me parece que es un testimonio clave para entender ciertas lógicas de la toma de decisión en una política pública porque el sentido de tener los jardines maternales en los lugares de trabajo además de responder a una demanda legal porque es viejísima la ley en nuestro país es de las primeras décadas del siglo XX que dice donde hay más de 50 mujeres debe haber un lugar de atención de los hijos además de responder esto de ponerse en vigencia porque ahora acaba de entrar a partir del día de hoy entra en vigencia nuevamente uno de los artículos de los convenios colectivos de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país también da cuenta de cómo nosotros planificamos pensamos proyectamos el modo en el que recibimos a los que van llegando no es lo mismo que los hijos de todos de todos nosotros que van a saber que van a tener innecesariamente padres trabajadores ¿no? digo una familia trabajadora porque ya todas las mujeres estamos incorporadas al mundo del trabajo que tengamos la posibilidad de seguir estando cerca el amamantar que sabemos es vital para el primer tiempo de vida sea de manera directa porque son muchas las horas y son muchas las veces que no se puede dar la teta si solo se puede dar en el horario en el que uno está en el hogar que se reponga ¿no? la idea del cuidado y yo voy a ir pensando en el cierre ¿no? mono quizás de esto pensando un poco en cómo nosotros consideramos qué lugar le asignamos como sujetos a las niñas los niños les niñas ¿no? es decir qué es lo que pensamos para ellos qué es lo que la política pública desde el sector educación está en este momento reclamando pidiendo nosotras creemos que estamos en un momento donde hay muchas cuestiones que podrían ser diferentes que podrían retomar la vieja tradición de la ciudad y que están siendo veladas ¿no? por otro tipo de propuestas y que además ubican a los más chicos en una condición de objeto antes que sujeto yo creo que si uno mira las imágenes que el domingo pasado previo a ir a trabajar circulaban por las redes ¿no? de la cartera de una funcionaria con su hija adentro todo esto que estamos diciendo está de más porque esa imagen hoy que nos movemos en un mundo donde la comunicación tiene mucho más que ver con las imágenes que con la palabra dice mucho ¿no? y en relación a esto decir que el trabajo de una maestra jardinera es el trabajo tan denostado tan puesto en la mira de la desconfianza a veces tan poco valorado a veces incluso por los compañeros de otros niveles del sistema es justamente incorporar a los más chicos a las más chicas a les más chiques en una historia colectiva es acompañar a construir una subjetividad a través de la oferta y la posibilidad de construir e incorporarse un lenguaje ¿no? o sea construimos conscientes y confiando en que en nuestras salas hay sujetos del conocer al decir de Laurence Cornoux pero también hay niños con muchas necesidades de afecto que nosotras sostenemos con las familias que volvemos derecho ¿no? cuando estamos atentas no nos parece ni siquiera algo digno de una crítica más bien nos generó mucha angustia ver que la manera de invitar a iniciar el ciclo lectivo sea poner un bebé dentro de la cartera con el celular y con la billetera entonces creemos que tenemos un trabajo por delante que es recuperar ese espíritu que ha tenido por décadas la educación inicial en algún tiempo para que sean jardines en otro tiempo para entrar en la ley y hoy para reivindicar el derecho de esa minoría que no va a tener la voz en algún momento no van a conseguir llegar a los lugares de la discusión legal porque no van a tener la palabra antes de tiempo pero sin embargo estos adultos que somos nosotras que muchas veces hablamos en su nombre asumimos la responsabilidad de disputar por sus derechos que de ninguna manera pueden enfrentarse a los derechos de las familias pero que por momentos quedan un poco de costada es decir nosotras creemos que el Estado tiene que responder a la demanda de necesidad de cuidado de las familias pero también debemos velar por el derecho a incorporarse a una comunidad de una manera saludable alegre lúdica expresiva de cada uno y cada una de nuestras niñas y niños quizás bueno hablé mucho pero nuestras compañeras suelen escribir mucho nosotras escribimos mucho acerca de los niños como sujetos de derecho en un mundo que cada vez vulnera más los derechos de todos pero en una argentina que tiene a más de la mitad de los pibes bajo la línea de la pobreza y entonces parece que otra vez esa maestra que no todos quieren escuchar muchas veces son las que nos vemos obligadas a poner en voz alta como suele decirse en la escuela el reclamo ¿no Monona? Sí se me está quedando me hace la batería sí tal cual estás diciendo y no paraba de acordarme del video que circuló por todos lados del sentido del guardado de vuelta ¿no? una lucha que habíamos ganado hace mucho mucho tiempo lo vas a saber vos más que yo porque uno se va sumando a las luchas de las compañeras que nos anteceden y nos acompañan en las que siguen esta idea de guardado de los niños niñas y niñes vuelve a instalarse ¿no es cierto? porque lo que hace es guardar a su bebé en la cartera el día anterior para ir a trabajar ¿no? cuando uno se pone a pensar lo que es ese video es si estábamos tan lejos de eso y ahora hay que estar acá charlando un día que la gente no tiene luz y ya nos va a ver en algún momento muchas más compañeras que me están escribiendo veo me aparece arriba el teléfono que no se pueden conectar si queda grabado así que después vamos a mandarles lo que quede grabado pero bueno acá estamos ahí está Irina hola Irina apaga hola lo voy a reconectar monos ahí está bueno a Irina nuestra secretaria de educación a Irene regente del CFP dos compañerasas del sindicato que se están volviendo a su casa hasta hace un ratito estaban acá conmigo la saludo grande gracias a Sonia también que no sé si se pudo conectar hoy no veo porque estoy desde el teléfono y no puedo ver a todas así que las abrazo las saludo les agradezco que nos den este espacio que ya estamos cerrando para que quede grabado y después difundimos Irina lo que quieras de saludar un saludo muy grande siempre es muy importante para nosotros en útil el debate pedagógico agradecemos mucho este espacio que nos brinda UNIPE para poder conversar con nuestras compañeras y sobre todas las cosas saber que este debate de educación inicial es un debate que nos atraviesa a todas las áreas esta tensión entre educación y cuidados esta falsa dicotomía que a veces se presenta que nosotras las maestras sabemos resolver cotidianamente nuestra práctica concreta así que bueno agradecerles muchísimo muchísimo la participación y bueno seguimos laburando juntas un abrazo bueno gracias agradecer también a los compañeros compañeras que se han podido conectar agradecerle a Guillermo los comentarios que no los veo cuando aparecen y se van y el lío de los celulares y las torpezas tecnológicas a pesar de la pandemia y de todo que seguimos teniendo exactamente y nos parece que Mono no sé si estarás de acuerdo en que la mejor manera de cerrar es con una invitación a construir de manera comunitaria esta agenda que estos desafíos de la educación inicial son los desafíos del proyecto del país que se merece dar la Argentina desde una perspectiva de soberanía pedagógica y desde una decisión concreta de reponer la experiencia los saberes acumulados en décadas en la ciudad de Buenos Aires en relación a este tema que ha llenado que ha permitido que se creen bibliotecas que haya muchas compañeras que saben pero nosotros una vez más queremos reivindicar que quien estaba adentro de la sala experimentando por así decirlo probando trabajando eran las compañeras docentes entonces nuestro agradecimiento y nuestra reivindicación a este trabajo y reconocimiento que hace posible que hoy estemos hablando de este tema en todo el país bueno un abrazo para todos muchas gracias gracias hasta pronto gracias gracias ¡Gracias!